¡Hola, Aries! Hoy es viernes 5 de febrero de 2021 y se aproxima un giro inesperado en tu vida. Dependerá de ti en cómo lo tomes. La perspectiva es sumamente importante. Necesitas acordarte que todos los cambios pueden contribuir a tu vida de una forma positiva si sabes aprovecharlos. Eres buena o buena para hacer borrón y cuenta nueva. Así que aprovecha esa actitud que, además, precisamente, será ideal para olvidar los fracasos anteriores y asumir desafíos nuevos con distintas formas de trabajar por todos los objetivos que están latentes en tu mente y que no deseas rendirte hasta conseguirlos. Parte de ese giro tiene que ver con personas nuevas que puedas conocer. Llegará a tu vida una gran cantidad de personas con un conocimiento avanzado de muchas áreas que puedas aprovechar para tu crecimiento personal. Acuérdate que una mente lúcida es el arma más poderosa que cualquier ser humano puede tener y tú hoy la tienes y, por ende, te servirá para que alcances el éxito que ha sido tan anhelado por ti. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud es probable que pueda estar fallando un poco tu respiración, pero no te alarmes. Todo se debe a cambios que están sucediendo a tu alrededor. Debes profundizar en este aspecto. Trata de estar abrigado o abrigada si comienzas a experimentar algún tipo de resfriado. Toma cosas calientes y no te esfuerces mucho físicamente hasta que tus problemas respiratorios mejoren poco a poco, si es que se manifiestan de esa forma, claro. Muchas veces el estrés toma la manifestación de un resfriado solo para hacer que bajes un poco el ritmo y pienses sobre tu vulnerabilidad. Si hay complicaciones, visita a un médico pertinente y así pueda volver todo a la normalidad. Mente y cuerpo sanos dependen de tu voluntad para estarlo. En cuanto al tema laboral, debes planificarte un poquitín mejor. Normalmente puedes olvidar las cosas y eso puede afectar a tu vida profesional si no estás del todo concentrado o concentrada. Te ayudaría mucho comprar una libreta de bolsillo o, desde tu propio teléfono inteligente, utilizar notas, activarte alarmas y apuntar todas las cosas importantes que tienes en tu día a día que debas llevar a cabo. Céntrate en cumplir con las cosas cada día, sin afán ni adelantarte a lo que no ha llegado todavía. También debes trabajar en tu puntualidad. Con un poco más de responsabilidad vas a poder conversar tu trabajo e incluso aspirar a uno muchísimo mejor, pues tu energía te permite hacer las cosas a la velocidad de la luz. Tu constante actividad es una enorme ventaja. Simplemente orgánízate un poquito mejor. Si estás buscando trabajo, no permitas que el afán o la desesperación en sí misma te depriman cuando toques una puerta que no te abran. Ten paciencia. Puedes enviar tropecientas solicitudes y que solo te respondan a uno o dos, pero bueno, ya es algo. Ya llegará una buena oportunidad laboral. Tú continúa intentando hasta que encuentres un oficio en el que te sientas cómodo o cómoda y que, sobre todo, merezca la pena el esfuerzo que tú siempre inviertes en esas cosas. Para el tema económico-financiero tienes que ser más prudente con tus gastos hoy. Invierte tu dinero en las cosas meramente necesarias y además en productos que más adelante te puedan multiplicar los ingresos. No te conformes, amplía tus horizontes mentales para que puedas atraer abundancia como nunca la has visto en tu vida. Sería muy útil para ti asesorarte con una persona con conocimiento administrativo. El aprendizaje siempre es la llave para abrir la puerta de la riqueza. Aprovecha todo lo que tiene que ver con la sabiduría, ya que el dinero no sirve de nada en manos de alguien que no tiene una mente equilibrada, porque si no se va. Si alguien te ofrece un préstamo, piénsatelo muy bien, por más tentador que pueda parecer. Evalúa si está dentro de tus posibilidades generar lo suficiente para obtener algo de ganancias y cumplir con las responsabilidades de aquella persona que está confiando en ti. Si el caso es muy complicado, no aceptes dicho préstamo, por más que consideres que te pueda ayudar. Y en cuanto al tema del amor, ciertamente te preocupas mucho por tu propia comodidad y eso no es malo en absoluto. Sin embargo, cierta actitud puede tornarse grave con el tiempo, pues te puede llevar al egoísmo sin darte cuenta lo cual afectaría tu vida en pareja. Acuérdate que una relación se trata de apoyo mutuo, comprensión y sobre todo ayuda al prójimo en todos los aspectos. Te haría muy bien tener más conversaciones a solas con tu pareja sin nadie más de en medio en las que puedas abrirle tu corazón sin temor a sentir debilidad, pues esa persona te respeta y entiende tu personalidad, que a veces puede ser un poco cerrada, pero es más cerrada con los demás que cuando estás en la intimidad con tu pareja. No sé si me he explicado bien. Es como que cuando estás tu pareja y al lado hay alguien más, puede que no seas muy emocional, no quieres que te vean muy emocional, pero cuando estás a solas con tu pareja eres el signo más amoroso de todo el cosmos. Y eso, si fuese tu caso, si te sintieras así, debes dejárselo bien claro a tu pareja, que a lo mejor tú, pues no eres de mostrar mucho amor en público, pero sí en la privacidad. Y quien te quiera, pues deba entender así. Si estás soltero o soltera, conocerás a alguien con una gran necesidad de subir su autoestima y será fundamental que tú le transmitas lo importante que es el amor propio para poder avanzar en la vida. Además de enseñar con tu ejemplo, hazlo también con las palabras. Si lo haces adecuadamente, esa persona verá en ti a alguien que le pueda aportar muchas cosas positivas y crecimiento, lo cual será muy atractivo y te brindará una oportunidad fantástica de encontrar un amor correspondido, que es lo importante. Y en cuanto al ámbito energético, hoy tu energía anda un poquillo regular. Todo el día estará calmado, sin muchas emociones fuertes. Trata de estar en relax, utilizando tus horas de descanso precisamente para lo que están definidas, que es para descansar y pensar las cosas con la cabeza fría. En cuanto al tema positivo, lo que tienes que potenciar hoy es mantener los objetivos en claro, pero varía las opciones. Saca provecho de tu buen estado de ánimo para que las cosas fluyan de la forma más positiva posible. Contagia a otros de tu positivismo para que los demás te ofrezcan muchos nuevos proyectos que puedas aprovechar al máximo. Y también ten cuidado porque debes ser más atento o atenta con las necesidades de otros, ya que puedes llegar al punto de herir a tus seres queridos sin darte cuenta. Y eso te puede generar problemas en cuanto a las relaciones interpersonales. Obviamente vuelvo a decir que quien te conoce, te conoce. Y eso es innegable. Pero bueno, si puedes pensarlo antes de hablar, pues mejor. Y también ten cuidado y no excedas la energía en todas las áreas. Hay momentos en los que te hará mejor mantenerte con la mente serena. No siempre es positivo hacer las cosas de una forma vigorosa, pues no pensar bien las cosas antes de llevarlas a cabo puede ocasionar torpezas que no te favorezcan en absoluto. Y para los estudiantes, cuando no entiendas algo debes vencer el orgullo y pedir ayuda a compañeros o tutores experimentados para poder avanzar de una forma satisfactoria. No todo el mundo está dispuesto a ayudarte, pero indagando con esmero encontrarás a personas muy valiosas que te brindarán una mano amiga, así que hay que ser agradecido o agradecida y aumentar tu rendimiento. En el futuro sentirás orgullo de tu propio esfuerzo, de que conseguirás ser un profesional cualificado gracias al punto en el que en este presente, no solo hoy, sino con los días venideros, te habrás esforzado por conseguirlo. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día genial, con una actitud muy fuerte, estable y decidida, muy, muy positiva. Segundo lugar, con personas del signo de Sagitario, te sientes muy bien, encajas perfectamente lo que estáis haciendo y sobre todo las cosas que podáis tener en común, claro. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día sensacional, con una actitud suave, paciente, definida y muy feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Aries!